Eres tan sincera y tan simple, ni las flores ni nada se comparan a ti. Tienes en tu cuerpo riquezas que en las noches eternas se agigantan sin fin. Eres como un sueño soñado, como un cierre de cuentos, eres todo mi amor. Tienes un tesoro en tus santos, con ansias a entregarte mi amor. Y me siento orgulloso de ti, de mi brazo te llevo a pasear. Nuestros ojos se encuentran y al fin nuestro amor consagrado está. Y avanzamos sabiendo que no hay quien pudiera opacar nuestro amor. El trayecto se acorta, una puerta que se abre, una luz que se enciende invitándonos a nuestro amor. Eres tan sincera y tan simple, ni las flores ni nada se comparan a ti. Tienes un tesoro en tus santos, con ansias a entregarte mi amor. Y me siento orgulloso de ti, de mi brazo te llevo a pasear. Nuestros ojos se encuentran y al fin nuestro amor consagrado está. Y avanzamos sabiendo que no hay quien pudiera opacar nuestro amor. El trayecto se acorta, una puerta que se abre, una luz que se enciende invitándonos a nuestro amor. Adiós. Y Gracias.